Uno, dos, tres, van tres, solo cuatro, cinco y seis, allá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Día complicado para los más de 100 voluntarios de Cruz Roja que cada mañana se encargan de que no ocurra nada más grave. Momentos de tensión a lo largo de todo el recorrido con unos cebadagagos que han hecho honor a su fama de peligrosos y que han hecho emplearse a fondo a todos los sanitarios. Una jornada ya. Uno viene ahora. Cristina, una jornada en la zona trasera aquí. Ahora, espera que lo estabiliten y vienen. A ver, ¿eso ya está libre? Vale, pues aquí. Pasad ahí a ayudar. Dos, solo dos. Dos. Miquel es el coordinador de este puesto de mercaderes en el que están diariamente 20 personas velando por la seguridad de los miles de corredores que cada día corren el encierro. Y hoy se han vivido momentos de angustia, pero la coordinación y la atención han sido impecables. Uno que esté libre, que pase para allá. Y aquí te he visto. Pues no te ayuda. Es posible neomotoras y otra, pero esa nada, ¿no? Muscular. Vale. Tenemos una jornada en toras con posible neomotoras. Bueno, ayer nada, hoy todo. Bueno, todo tampoco es, pero bien. Una jornada. Sí, además una jornada importante porque, bueno, eso lo hemos visto desde aquí, la ha afectado, la ha entrado directamente por la espalda y puede tener una afección neomotoras, que es la afección al pulmón. Entonces, ahora se le hará, se le hará el reconocimiento ya en el propio hospital y, a ver, luego además lleva otra también en la pierna muscular. O sea, dos jornadas. En la misma persona, dos jornadas, sí. Hemos visto que habéis trabajado, ha destacado y un contrarreloj. Aún no hemos terminado, o sea, que a ver cómo lo acabamos, pero bueno, en principio, porque hay muchas veces que tardas 10 minutos y te viene más gente, o sea, que nunca sabes. Pero bueno, así en principio, mira, este es muy bien. A este, mira, tiene el pisotón perfectamente. Mira, el toro. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de salir al vallado a hacer una atención si los toros no han terminado de pasar, porque realmente es peligroso y estamos aquí justo para cuidar, ¿no?, de lo que pueda pasar. Es el otro capotico, el de la Cruz Roja, que cada día se coordina para cubrir los 6 puestos del recorrido y conseguir que todo salga lo mejor posible. Tenemos un tramo largo, ya lo he dicho, y la curva. Todo el centro de actuación lo vamos a poner en el centro mismo del tramo largo. Cualquier cosa que vaya a haber, si hay corneado, si hay una contusión, si viene un tío a poner una tirita o lo que sea, todo al centro del tramo largo. Hasta luego. Todo supervisado para que cada día y en cada encierro la labor de la Cruz Roja sea fundamental y determinante.